Pues les platico porque desde el norte, bueno, si lo que usted prefiere es la música electrónica, entonces tiene una cita en el foro artístico con los mejores mezclas. Las presentarán los DJs Queens of House, que son de Polonia, de Argentina, y llega Carla Miskow y Beta Sky, de Rusia.